¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Buenos días, Juan Carlos! ¿Cómo vamos? ¡Buenos días, Roberto! ¿Cómo estás? ¡Excelente, hermano! ¡Excelente! ¡Un bendecido y hermoso domingo! ¿Y tú cómo estás? ¿La familia? ¿La niña? ¿Tu esposa? ¡Maravillosa! ¡Bien, bien! ¡Mi esposa bien! ¡Mi hija también! ¡Este! ¡Vi por ella a tu hija! ¡Creo que tu hija que la acabo de ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Luisa Casirán! ¡Vale! ¡Arroba Luisa Piso Casirán! ¡Que la pueden seguir por Instagram! ¡Tenemos que hacer un programa con ellas, con las niñas! Ya les voy a decir que busqué un contenido interesante para niños para que compartan ahí sus cosas, ¿sabes cómo es? Los niños, bellos, hermosos. Sin ellos no estuviéramos aquí, sin ellos estuviéramos dando estos esfuerzos, estos logros para que ellos y todos los niños que nos puedan ver puedan ser felices. Al cual, corre. Bueno, Roberto... Para dar un preámbulo, para dar un preámbulo, mi entrada, como siempre, estoy pidiendo nuevamente el apoyo para la ley de ajuste venezolano.org. Necesitamos más firmas, necesitamos complementar las 400.000 firmas para que un sueño hecho realidad sea acá en Estados Unidos, con la posible residencia permanente a aquellas personas que aplican para el TPS y algunas otras cosas más. Los invito, por favor, apóyennos. Si están en Estados Unidos, requisito indispensable, tienen que estar dentro de Estados Unidos. Y aparte de eso, complementar lo que establece la página, que está súper, 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 súper sencillo. Adicionalmente a esto, Laura, arroba Laura B.E. Estrada M, una traductora por excelencia, traduce, es traductora oficial en Estados Unidos. Puedes contactarla, arroba Laura B.E. Estrada M, para que pueda hacerte sus traducciones. Y pues nada, hermano, cuéntamelo, ¿qué bomba tenemos para hoy? Bueno, primero, gracias a Dios por este bonito domingo, Roberto, por la salud, la familia, por todos. Y esta semana tenemos, tópico número uno, la continuidad del análisis de la problemática del lago de los Tacarigua, el lago de Valencia, en Venezuela, el estado de Alagua. Saluda a nuestra bella gente de Maracay, mi comunidad natal, Brisa del Lago, y con la comunidad de los Tacarigua, Ciudad Jardín, Ciudad Jardín de Venezuela. La Ciudad Jardín de Venezuela, que hoy por hoy está descuidado otra cosa, pero desde el punto de vista del contexto sociológico, histórico, se denomina la Ciudad Jardín. Y ya tenemos mayor información, ahora nos vamos a la República de Colombia, con relación a Iván Márquez, toda la situación que se ha venido presentando, que exterioriza el encubrimiento por parte de los agentes del gobierno Nicolás Mauro Moro del régimen venezolano, a un personaje miembro de la segunda marquetaria, miembro de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, de la FARC, ahora denominada la segunda marquetaria, y lo que eso implicaría para la seguridad del hemisferio, y toda la denuncia que hemos venido realizando de hace años, en cuanto al teatro de operaciones de la FARC, del EDN, en territorio venezolano, y el riesgo para la región. En otro tópico estaremos haciendo referencia al avance extraordinario del curso de la investigación, con el caso del joven Anderson Gutiérrez en Chile, haremos una colectiva de nombramiento de los avances que se han venido desarrollando, y haremos mención del asesinato de dos niños de 4 y 6 años en territorio ecuatoriano, es una de las problemáticas que hemos venido analizando, y que la vamos a exteriorizar el día de hoy, Roberto. Sí, sí, perfecto, así mismo es. Pero antes de eso quiero mencionar que el día de ayer, en horas de la tarde-noche, fue emboscada una patrulla de la policía del Estado Miranda, en el sector de Tocorón, entrellar y ocupar el TUI, una zona de delincuentes por excelencia, porque la mayoría de los delincuentes que delinquen en el área metropolitana de Caracas, y se encuentran solicitados o requeridos por los organismos de seguridad del Estado, van a enconcharse en esas zonas de los Valles del TUI, o como en el TUI, Illares, Santa Teresa, y Charayave. Y lo digo con conocimiento de causa, porque trabajé como funcionario de la policía del Estado Miranda por muchos años en esa zona, y que lamentablemente estos delincuentes sin escrúpulos han emboscado a la patrulla, a funcionarios que están cumpliendo con su deber, y está gravemente herido el funcionario Rodolfo Zulbarán Bastidas de 23 años. Entonces, pues, vamos a unirnos en oración para que este muchacho, al parecer toda esta terapia intensiva por las heridas causadas, y pues nada, tenemos que unirnos en oración, porque este tipo de funcionarios son los que sacan la cara por nosotros, son los que nos protegen de la inseguridad, son los que están en patrullaje, no están matraqueando, no están en una alcabala pidiendo plata, no están quitándole las placas a una nueva modalidad que están usando los funcionarios de tránsito, de los funcionarios policiales, que le quitan las placas a los vehículos porque no le dan su cuota o no le dan sus beneficios económicos en una alcabala. Entonces, le buscan cualquier tipo de irregularidad y le desmontan sus placas, le decomienzan las placas. Dicho sea de paso, en ninguna parte de la ley de tránsito terrestre ni Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que para retener un vehículo tienes que remover la placa. Eso no existe, solamente lo hacen ellos. Y Tareca, la Tareca lo sabe. La placa, la placa del vehículo. Y la Tareca lo sabe. La Tareca sabe eso porque yo lo denuncié en varias oportunidades, dos o tres oportunidades en mis redes sociales y pues no se ha hecho nada a la situación que se está presentando. Chilidex, saludos. Saludos a Antigutierrez. Espero que estén bien. Gracias por estar. Por favor, denle like, denle el corazoncito que está allí. Compartan para que más gente nos vea. Bueno, entramos en materia. Iván Márquez, por hacer un resumen rapidito. Iván Márquez, ahora parece que no está muerto. Ahora está, sigue más encubierto todavía y protegido por el rey en el Nicolás Maduro y se encuentra en el hospital de Militario de Caracas, Carlos Arbelo. Hasta ahora es la información extraoficial que manejamos. ¿Ok? Pero sí fue herido en combate. Bueno, en combate de ellos. Tú sabes. Recuérdate, Roberto, que Iván Márquez viene de esa estructura, de la estructura guerrillera, paramilitar, de lo que es la extinta, entre comillas, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, que incluso, quiero aprovechar este momento, Roberto, para informarte que hay un caso de una familia, me reservo los nombres, que ya estamos coordinando toda la base de los antecedentes, o sea, los antecedentes me refiero a la carga probatoria, que fueron víctimas del conflicto armado colombiano, fueron víctimas de esa situación y que el Estado colombiano, a través de una resolución, violando la Constitución Política de Colombia, violando lo que establece el Estatuto de Roma, yo le hablé a esto, es más, una familia, por cierto, gran amigo personal, le comenté, bueno, pasa toda la información, nosotros vamos a buscar la forma de que se actúe contra el Estado colombiano, porque, ¿qué sucede? El Estado colombiano tiene una partida presupuestaria, una cantidad de millones de pesos colombianos, bastante significativa, para la indemnización de las personas que fueron conflictos, de, sí, lo que se llama el conflicto armado colombiano, desde la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, y cualquiera de estas estructuras que rilleras, paramilitares, que lamentándolo mucho, desde hace más de 50 años, vienen afectando al hermano país, ¿qué sucede? Han aplicado una resolución donde las personas, para poder ser beneficiaria, que no es una petición, es un derecho que le corresponde, porque si lo vinculamos al Estatuto de Roma, el artículo 7 es claro, que el asesinato, el desplazamiento forzoso, está tipificado como crimen de lesa humanidad, y el Estado colombiano sacó una resolución de que para que las personas puedan ser beneficiadas de esa indemnización, tienen que tener una discapacidad, o tienen que tener más de 70, 70 años, algo completamente violatorio a la Declaración Universitaria de los Derechos Humanos, porque los derechos legítimos, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, los derechos humanos, no tienen color de raza, sexo, nacionalidad, ni edad, ni mucho menos. Así es. Frente a este tópico, esta semana no viene y llega el expediente, ya estamos tratando la mayor cantidad de personas con las cosas que tenemos en voto, para que se puedan hacer las actuaciones contra el Estado colombiano, porque ellos no pueden utilizar una resolución para no cumplir con la justa indemnización que les corresponde a esta familia. Para que más o menos tenga una idea, ¿por qué te hago esta acotación, Roberto? Porque el tema de Iván Márquez, y lo hablamos la semana pasada, cuando hubo, por allá en el año 2008, el bombardeo a territorio ecuatoriano, desde el territorio colombiano, cuando se encontraba una célula de la fuerza más revolucionaria de Colombia, en Ecuador, Colombia, en aquel momento que era ministro de la defensa de Juan Manuel Santos, adivina qué noticia salió esta semana, que resulta que Juan Manuel Santos, que en aquel momento llevó a cabo la operación de bombardeo, en esa operación denominada el AVE FENIS, para ir contra los campamentos guerrilleros que se estaban instalando en territorio ecuatoriano, esta semana salió la noticia que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, Juan Manuel Santos sale manifestando su apoyo categórico al presidente electo de Colombia a un guerrillero, a un genocidio como lo ve Gustavo Petro y eso demuestra de cómo le lavó la cara a los guerrilleros en la reunión que hubo en La Habana, en La Habana-Cuba, entre el rato de 2007 y 2012. Es lamentable porque él fue el ministro de la defensa de Colombia, él sabe el conflicto que hay en Colombia y cómo ahora va a salir con lo que hace a disposición del presidente de Colombia que es un guerrillero, la señora presidenta es un guerrillero, un genocida y lamentándolo mucho de alguna u otra manera se está burlando de las víctimas del conflicto armado colombiano de esta persona que le fue familiar y estoy hablando de personas, amigos personales que están hoy en varios países y que no hemos venido contactando con la impotencia de que bueno ahora el Estado colombiano no quiere cumplir con las indemnizaciones y que ahora el que era ministro de la defensa de aquel momento de Álvaro Uribe Vélez lamentándolo mucho el señor Juan Manuel Santos que le dio la legitimidad para que la FARC forme parte del Congreso del Congreso colombiano se meta en la política colombiana y en pocas palabras tenga una inmunidad y resulta algo Roberto que los crímenes de la humanidad no prescriben por lo tanto el tema del Congreso colombiano tienen todos los argumentos para proceder de manera internacional contra el Estado colombiano primero por incumplir la indemnización y segundo por encubrir a este tipo de personajes tan nefastos como que vemos a Iván Márquez en territorio venezolano y llamar poderosamente la atención de que está siendo custodiado por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano desde la DGCIN hasta otros organismos es un terrorista es un terrorista la FARC fue calificado lamentándolo mucho en Estados Unidos ahora hay un presidente que no sabe dónde está parado el señor John Biden pero el presidente Donald Trump fue muy enfático en colocar en la lista como guerrillero a la FARC porque es una estructura organizada forma parte del crimen organizado y el secuestro es uno de los peores crímenes en materia de derechos humanos que es verdad Dios quiere y nadie pase por una situación tan trágica como esa y hoy por hoy el presidente de Estados Unidos ha impulsado que se saque a la FARC de la lista negra de los terroristas del mundo y para completar siendo complaciente con este tipo de situaciones donde no hay una respuesta categórica por parte del gobierno de los Estados Unidos de lo que está haciendo el gobierno venezolano o el régimen venezolano de crear una estructura una célula terrorista paramilitar guerrillera en la capital de la república porque donde está el bienvenida gracias por llegar como se llama donde tiene a Hugo Chávez el el cuartel de la montaña el cuartel de la montaña allí es donde se ocultan este tipo de personas protegidos por los delincuentes por los terroristas del 23 de enero del 23 de enero como el movimiento de la piedrita y todo ese tipo de organizaciones pero algún día bueno se hará justicia y todos tienen que ir absolutamente anteponerse ante la justicia internacional ok perfecto no bueno ahora tenemos que hacer seguimiento a ese caso porque no puede ser posible que un terrorista como Iván Márquez siga protegido por el régimen narcodictador de Nicolás Maduro entonces qué está pasando allí qué se está ocultando o qué nos están ocultando estará vivo estará muerto seguiremos investigando esa situación bueno este ok Neida aquí tenemos nuestra amiga Neida 6523 tenemos un caso bajo investigación de una de unos un crimen suscitado en Ecuador específicamente en la provincia de Esmeraldas parroquia San Lorenzo San Lorenzo esa es una zona una zona muy particular que colinda Colombia con Ecuador de la República de Ecuador sin embargo pues históricamente de último para acá se ha determinado que hay hay muchos delincuentes Cantón de San Lorenzo gracias Neida gracias es un nido delincuente así como acabo de mencionar los valles del tubo y un nido delincuente que se conviene de los valles de la área metropolitana pues esto es prácticamente comenzando que como es una zona fronteriza se puede prestar para cualquier tipo de acciones delictivas y hasta terroristas con la FARC por ejemplo entonces pues hay un hecho suscitándose o se suscitó hace tres meses y vamos a hablar sobre el tema continuo a Carlos este esa es la situación más adelante vamos a hacer la decisión de motivo del caso de la familia venezolana de este hecho tan trágico que ocurrió en territorio ecuatoriano y para para no perder la secuencia de lo que estamos hablando también ahorita de lo del tema de Venezuela con Iván Márquez resulta que el grupo los 20 el grupo de seguridad vamos a decir anillo número 1 compuesto por 20 personas se comunicaron con el palacio de Miraflores y se comunicaron con el ejército de liberación nacional el ELN para brindar para que brindaran el apoyo me imagino que a través del ejército venezolano porque Padrino López no es un ejército que defiende la constitución en Venezuela que defiende a los ciudadanos sino que es una estructura una guardia pretoriana a nombre del rey el rey y el monarca que es Nicolás Maduro dictador y de todo ¿qué sucede? ¿cómo van a pedir ellos el apoyo del ejército de liberación nacional el ELN una estructura guerrillera paramilitar de Colombia para que se tragan a territorio desde el Alto Apure para brindar el apoyo de este ataque que fue ocurrido en el Alto Orinoco hago la acotación donde sufrió el atentado de Iván Márquez le lanzaron granada en el perímetro donde se encontraba y pidieron el apoyo llamaron al Palacio de Miraflores para que coordinaran el ELN con el gobierno venezolano para que brindaran el apoyo rescatar que me imagino que ellos sacaron un día Iván Márquez y lo llevaron nada menos que para una de las mejores clínicas o el Hospital Militar de Caracas eso demuestra es más si nosotros hacemos el análisis desde el punto de vista del derecho internacional Roberto la resolución 5683 de las Naciones Unidas que es la columna vertebral la cual yo siempre diseño el argumento de todo lo que es la acción contra los Estados cuando un Estado por acción o por omisión permite de que grupos armados como son los colectivos los famosos colectivos en Caracas grupos paramilitares como son el ELN o grupos guerrilleros como lo es la FAN operen dentro del territorio del país bajo el conocimiento de la fuerza de seguridad del Estado venezolano específicamente responsable aquí el ejército venezolano porque no voy a involucrar a la policía al 6CPC no, ni mucho menos que por cierto el régimen venezolano no haya que hacer con el 6CPC porque ya tú sabes lo que ocurrió cuando el 15 de enero el 8 de enero el 2015 cuando Oscar Pérez se le reveló el gobierno venezolano pero el ejército es responsable de manera directa de resguardar la seguridad y la soberanía territorial de la república entonces si el ejército permite que Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia la segunda marca Italia que el ELN se movilice por todo el territorio nacional y no defienden no defiendan en absoluto los intereses de la república el Estado venezolano aparte de la investigación que se lleva ante la corte penal internacional el material que tenemos preparado esperemos el momento oportuno y que los factores políticos de la oposición se pongan de acuerdo ¿te acuerdas del TEMIR Roberto? Sí, sí claro por supuesto en las 400 páginas de ese material que hemos enseñado que se llama el TEMIR está subsumido en la resolución 5683 de las Naciones Unidas que establece la responsabilidad del Estado cuando sale un colectivo un movimiento armado terrorista un colectivo en Caracas amedrentar la población es responsabilidad del Estado cuando sale un miembro atentar contra la seguridad de la república contra la gente hermosa y trabajadora del Alto Apure de allá en el Estado Apure saludo el Estado Zulia es responsabilidad del Estado es decir que esta estructura guerrillera paramilitares como se vienen movilizando y vienen atentando contra la seguridad de la nación es responsabilidad del Estado y el Estado que es como un vehículo el que lo maneja que es el gobierno de manera directa por eso por la maura todo y no estoy exagerando Roberto cuando yo diseñé lo que es el TEMIR con el apoyo de tu persona mira yo lanzo es como que lanzo una moneda y cualquier cualquier posición que caiga todas las normas del derecho internacional pero estoy hablando todas desde la declaración universal de los derechos humanos desde pasando uno de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados y para contar absolutamente violentada del número uno hasta el último artículo por el Estado venezolano y la resolución 5683 la actual representante la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas Micho Bachelet la chilena Micho Bachelet debe o sea este material bueno vamos a ver cómo se le hace llegar Roberto desde Miami si vamos a tomar las medidas contundentes para que se le traiga a sus manos porque está con la base documental o te hablo con nombre y apellido de las víctimas y Micho Bachelet debe de hacer respetar el Estado de Derecho en Venezuela hay una dictadura porque aquí le meto a probar esperemos que así sea bueno continuando con el tema que te había presentado previo entonces se trata del caso de Roan Derlander de cuatro años Joan Der Israel de seis años y Jordina Calicio de veintinueve años mis condolencias para la familia de esos niños y esa mujer asesinada vilmente en Ecuador como acabo de mencionar vamos a hacer las conducciones necesarias para que se esclarezca ese caso y podamos llegar al fondo de esa investigación en concordancia con las autoridades ecuatorianas cabe destacar que nuestro abogado en funciones Juan Carlos Contreras y mi persona Roberto Casinán ya estamos atentos y estamos prestos para las investigaciones que tengamos que dar estamos haciendo comunicaciones con algunas organizaciones de defensa de derechos humanos de Ecuador para que nos presten la mayor colaboración posible ya que estas personas fallecidas estos angelitos que fallecieron en ese caso se tomen las consideraciones pertinentes y podamos conducir al esclarecimiento pleno del suceso y conseguir la forma de la repatriación de las personas fallecidas y estos angelitos fallecidos lamentablemente por hechos y circunstancias que estamos bajo investigación puedan ser repatriados lo más pronto posible para Venezuela ya van tres meses ayer se cumplieron tres meses del hecho que se suscitó en esa en el cantón de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas en Ecuador entonces pues no están desamparadas repito lo que todos los fines de semana repetimos Juan Contreras abogado Roberto Casirán analista político investigador estamos prestos nuestras redes sociales están prestas para atender sus denuncias públicas que ustedes quieran hacer pueden entrar en nuestro en vivo escribirnos a argumentarnos las denuncias y pues vamos a tratar en lo humanamente posible poder colaborarles y ayudarles sin costo alguno recordando pues que estamos en un trámite burocrático de una fijación de una organización no gubernamental de defensa de derechos humanos que pues se nos ha hecho cuesta arriba pero estamos en ese proyecto estamos esperando que se nos dé la luz verde para poder conseguir los medios pertinentes y los recursos adecuados para poder ayudar a esas personas que verdaderamente lo necesitan entonces no se nos ha olvidado estamos muy pendientes de eso y repito nuestras más sinceras condolencias de roander lander de cuatro años yoander ismael y georina colixio algo que mencionar juan carlos para ir continuando con el tema con relación a lo que ocurrió en ecuador a esta familia venezolana estamos hablando de dos delitos sumamente delicados como lo es un femicidio pero lo más triste lo más doloroso dos infanticidios es decir el asesinato de una mujer y de dos niños por el amor de dios de seis seis y cuatro años de edad seis y cuatro años esto es una situación bastante delicada por eso ya mañana con el enlace de la defensoría nacional de ecuador terminamos haciendo las coordinaciones la investigación para dar un avance la semana que viene porque es una investigación muy susceptible y estamos hablando de otra familia venezolana que ha sido enlutado en el extranjero producto de una situación tan triste como esta y que hay muchos elementos desde el punto de vista de la investigación que se están valorando y por lo delicado por lo susceptible esperaremos que tengamos mayores elementos para poder priorizar conversando con los familiares ya se les manifestó de que hay elementos de conducción de investigación más o investigación todavía y no podemos ahondar más el tema sin embargo le estamos dando nuestras palabras de aliento y de apoyo que vamos a hacer repito lo humanamente posible lo que esté dentro de nuestras manos nuestro alcance para poder prestarle esa ayuda ese apoyo y sobre todo la repatriación de estos cuerpos de estos hermanitos estos angelitos venezolanos y esta hermana venezolana que lamentablemente han fallecido fuera de las fronteras venezolanas a consecuencia y no es política no es por política pero esto es a consecuencia de la diáspora venezolana causada por la crisis política económica y social de venezuela que lamentándolo mucho así es roberto y bueno ahora entrando no sé si tendrás en línea a los dirigentes sociales del estado aragua con el tema del lago no sé si los tendrás en conexión no los he visto no me han comunicado nada todavía pero vamos a darle play a este tema también porque es violación sistemática de los derechos humanos quería informar Roberto del tema del lago lo estaba conversando esta semana con el subdirector de protección civil el gran compañero Meneses de cómo en el año 2000 2004 para acá el ejecutivo nacional se llevó a cabo bajo convenio en todo el territorio los procesos de indemnización de los afectados del lago resulta que hay varias zonas específicamente en comunidad natal de Brisa del Lago que Brisa del Lago de la punta mata redonda de que viviendas que ya fueron señalizadas para la respectiva demolición y que sus legítimos propietarios tenían que ser indemnizados algunos que ya fueron indemnizados pero hay un problema social que se viene presentando y se está haciendo las investigaciones de que hay personas que ya le indemnizaron su inmueble o ya le entregaron la opción de un inmueble de la misión vivienda venezuela y esas personas no demolieron esos inmuebles y los dieron en arrendamiento es decir lo alquilaron ¿qué sucede? yo por lo menos cuando tuve el frente del departamento legal del INAVI yo aplicaba una fórmula fácil y sencilla que hoy por hoy me dijeron que lamentándolo mucho la estructura que yo dejé en el INAVI se cayó por completo ¿qué aplicaba yo Roberto? muy sencilla si usted era un inquilino yo llegaba y hacía los protocolos de desalojar al inquilino pero no para la calle adivina para dónde para una vivienda la misión vivienda hermanos pasó un caso bastante interesante el 23 de enero el último el 23 de enero ¿tú sabes qué pasó Roberto? una señora de una casa yo le dije señora estamos entregando un inmueble en la misión vivienda en montaña fresca aquí está la llave si usted quiere ahí le consigo un vehículo para que usted vaya e inmediatamente se instale la señora su hijo prendió una bombona de gas y quería hacer como Antonio Ricaute inmolarse por completo resulta que esa señora perdió la gran oportunidad porque hoy por hoy a los inquilinos a los propietarios no le están dando soluciones en la gran misión vivienda venezuela a los miembros de la misión vivienda venezuela y al tsunami ustedes saben muy bien lo que se dejó en Aragua y que hoy por hoy no le dan respuesta porque no quieren porque como explicaba yo muy sencillo al propietario se le garantiza el derecho a la propiedad se le reentrega sus muebles pero al inquilino no lo pueden dejar en la calle no lo pueden parar independientemente de hacer su paso una producción habitacional pero resulta que los que se están siendo beneficiados de la misión vivienda son y siguen siendo los militares hago una encuesta en Guasimal en Arsenal tiene hasta 3-4 viviendas mientras que la gente de la población el pueblo venezolano y empezando lo más humilde lamentándolo mucho no están gozando de ese beneficio se habla de 4-5-4 millones de habitantes que tienen vivienda y resulta que es falsa la publicidad y te hablo porque conozco específicamente toda la estructura del estado Aragua y con la tsunami como es posible que un procedimiento está durando hasta 2-3 años o sea es un atentado al estado de derecho a la respuesta oportuna como lo establece el artículo 51 de la norma constitucional y es un atentado contra los derechos fundamentales del ciudadano que va a una institución a buscar respuesta y bueno la gente dirá vamos a mejor vamos a buscar la solución al estilo oeste porque no hay un estado de derecho que le garantice de proporción de manera igual al propietario y al inquilino los derechos de los personales mira la denuncia que están haciendo eso sucede mucho en Venezuela y si no venden los inmuebles yo fui asistente del instituto de la vivienda de Acevedo allá para esa época le dieron vivienda a los enchufados del gobierno indudablemente mira las viviendas ¿cómo se llama? mi casa bien equipada los orinocos los cherry los cherry el vehículo cherry los vehículos iraní es absolutamente todo si tú no eras enchufado si no eras amigo de Marcos Torres por ejemplo si no eras amigo de Diosdado Cabello si no eras de los hermanos Satra Pajesto y los hermanos Rodríguez que por cierto hablando de los hermanos Rodríguez hubo una pausa un paréntesis aquí apareció encontraron el cuerpo desmembrado de Carlos Lanz un tipo que participó con el padre de los hermanos Rodríguez en el asesinato el secuestro y la extorsión del empresario de Owens y Ginoise ok ahora aparece muerto ahora ahora secuestro por más de dos años tres años 20 millones 20 millones de dólares que no aparecieron más nunca ellos lo cobraron y no aparecieron es decir ellos vivieron toda su juventud toda su infancia de estos 20 millones de dólares los hermanos Rodríguez y ahí nace estos resentidos sociales que se la dan de que son héroes de la patria o que son unos miserables desgraciados vale ustedes contar los adjetivos liminales volviendo ahora retomando el tema vamos a apuntar ahí Carlos Lanz vamos ahí la semana que viene ok vamos a hablar de ese tema vamos a estudiar un poquito más mira Neida nos dice pero si quieres se adelantó Carlos Lanz ajá ojo Carlos Lanz él efectivamente es sociólogo pero resulta que Carlos Lanz venía del movimiento guerrillero de la década del 70 del 80 con la actual diputada de la comunidad nacional María León fueron artífice del robo de Trambalcar o sea fueron artífice del robo de Trambalcar y Banco del Caribe Banco del Caribe creo que también imagínate robo a Trambalcar para robar Trambalcar es capaz que fueron los procreadores de la famosa la megabanda que se encargaba de los robos de Trambalcar era una persona que fue parte de un movimiento guerrillero secuestro cobre vacunas tortura y resulta que viene a morir de una manera tan trágica donde las autoridades la Fiscalía General de la República a cargo del Fiscal de Trambalcar manifiesta que fue el artífice su esposa de apellido Mane de hecho los victimarios directos ya declararon y fue así pero dejemos cada vez para la próxima semana mira bueno el tema que detrás hacen referencias de la corrupción en el INSE Aragua porque parece que bueno entonces esa casta familiar manejaba lo que era el INSE Aragua y bueno en línea general la versión oficial manifiesta que fue pagaron 8 mil dólares la esposa según la versión oficial 8 mil dólares a X delincuente para mandar a desaparecer a Carlos Lá 8 mil dólares el que ayer no mató no puede morir sombrerazo oíste el que ayer no puede morir sombrerazo la justicia divina le llegó de cualquier forma no le llegó ok volvemos al tema del lago mira fíjate algo hay un punto muy importante aquí en la sentencia 1752 del 13 de agosto de 2007 que dice lo siguiente cito se ratifica la orden de desalojo de todos los habitantes de los sectores de la punta y mata redonda y el deber de autoridad única en el área de la cuenca del lago de valencia dependiente del ministerio del poder popular para el ambiente de coordinación de las acciones y recursos necesarios para que se lleve a cabo ese desalojo previo al establecimiento del valor económico de cada una de las viviendas de dichos habitantes de manera que todos los sujetos lesionados y no solo los demandantes en la forma en que se ha determinado en la declara aclaratoria del 13 11 2006 puedan obtener un estándar de vida y vivienda similar al que tenía antes de la violación de su derecho o sea no quiere decir que tú me tienes que dar una casa de cartón de la misión vivienda tú me tienes que dar la remuneración adecuada con el peritaje respectivo y yo tener una calidad de vida como la tenía en ese momento Roberto cuando hace referencia del tema de la punta y mata redonda una de las cosas que yo por lo menos siempre cuando tuve al frente del instituto de Inavi fui lo más equilibrado yo manifestaba la punta mata redonda tiene la sentencia del TCJ pero Brisa del Lago San Vicente Campo Alegre están desprotegidos desde el punto de vista legal que aplicaba vamos a aplicar el principio de igualdad que tal vez el artículo de la constitución el acceso a los bienes y servicios pero que tenga una vivienda digna de acuerdo al artículo 82 de la constitución hoy por hoy hay gente de Brisa del Lago de San Vicente de Campo Alegre de la punta de Mata Redonda que fueron indemnizadas por debajo del valor de su inmueble personas que tenían vivienda emblemática y lo que le dieron no la alcanzó ni siquiera fueron engañados fueron engañados y resulta te acuerdas que la semana pasada te nombré cuando quemaron Sabir Sabir y estos dirigentes sociales Jesús Lombano que se enriqueció bienes camionetas haciendas y lo digo con nombre y apellido hay otros dirigentes más que se enriquecieron quemaron Sabir y de Sabir se desaparecieron todos los expedientes personas que hoy por hoy están en la indigencia porque no le pagaron su vivienda como era debido entonces ¿qué sucede? el lago no creció de manera natural fueron los que les inyectaron al lago más porque una cuenca endorreica totalmente totalmente no tiene salida al mar o sea fue un acto adrede para saludar de la adhesión del lago y si no están viviendo de indigencia están viviendo en condiciones infrahumanas en esa zona porque tú lo dices la cota sigue incrementando ya no hay drenaje por donde pueda ir ese sistema del lago y el sistema de bombeo que existe en la punta ya no tiene la capacidad de seguir devolviendo el agua y por esa razón el agua se está devolviendo brincando el muro para todas las zonas afectadas y se está devolviendo algo muy grave por el sistema de agua negra y por el sistema de agua blanca es decir el nivel de contaminación el nivel del problema de salud pública en el estado de Aragua y en el estado en el estado de Aragua no tanto pero en el estado de Aragua es completamente grave esto es lo que se denomina desde el punto de vista del derecho internacional Roberto cuando lo vamos al estatuto de Roma el artículo 7 más no recuerdo el literal C ¿eso sabe cómo se denomina eso? es un genocidio porque con el agua contaminada está cambiando la calidad de salud de vida la calidad de vida de las personas se están creando elementos cancerígenos en la población y lo está acabando con una población de manera progresiva eso es lo que se denomina un genocidio de acuerdo al derecho internacional por eso la gente del lago que me está escuchando nosotros vamos a hacer todo lo posible que se reaperture la investigación el tema de la sentencia del PSJ la punta mata redonda pero también de brisa del lago san vicente campo alegre la zona circunvecina hay que saber exactamente cuántas familias para parar para parar en la adyacencia del lago cuántas familias están en los refugios me informaron que hay personas que tienen hasta 7 años en el refugio del cuartel del cuartel PAE Maracay eso fue eso fue otro tema importante que en vez de indemnizarlos los sacaron de allí para repartirlos los diferentes hoteles de Maracay ¿te acuerdas de eso? claro vamos a tratar dos temas centrales el de el de la Argentina el conflicto social económico de Argentina y del lago hay unos dirigentes sociales que están muy bien documentados que nos van a informar la realidad actual vamos a contactarlo para que estén en vivo y quiero aprovechar este momento para hacer memoria una persona que falleció dando formé parte de la lucha social con madre una gran compañera de la señora Esperanza que lamentándolo mucho hoy no está con nosotros en este plano terrenal la señora Esperanza de la calle Paraíso de Brisa del Lago una persona fue una gran luchadora una persona emblemática de nuestro barrio trabajé en conjunto con ella de frente haciéndole frente a la comisión presidencial para que se le diera justa indemnización a los afectados del lago nosotros nos tocó una batalla fuerte porque la calle Urraneta la dejaban por fuera brincaban de la pared y se la chaguaramos y los de la neta que donde vivía yo la dejaban por fuera porque decían que yo era guerrillero pero después bueno te cuento todos los convenales legales que tuvimos esa señora la señora Esperanza hoy por hoy no está con nosotros ya falleció hace dos años pero honor y mérito a quien se merece fue una persona una gran luchadora de Brisa del Lago así como fue el señor Fortunato y que hicimos un trabajo de frente en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra la discriminación de nuestra gente de nuestra comunidad de Brisa del Lago hay que reactivar el censo cuántas personas quedan en el lago en qué condiciones están cuántos son propietarios cuántos son inquilinos porque hay que darle respuesta a los dos propietarios a los inquilinos y a los refugiados vamos a hacer un trabajo de cálculo sí tenemos que también tener los invitados vamos a esperar que terminar de consolidar esos invitados para que se puedan unir y puedan estar con nosotros en un próximo programa para que nos hablen con más claridad pues cuántas personas quedan la población actual qué ha pasado con esos casos hacia dónde se han trasladado todos esos casos y seguir ahondando el tema con respecto a eso quiero mandar el saludo que lo estoy viendo ahorita en el en el Instagram a la familia Saravia de Perú ellos fueron víctimas del lago saludo a Saravia en Chile ahorita vamos a nombrar el caso de su hermano también todos los domingos de la situación y la familia González que se encuentra en Villa del Lago grandes amigos y bueno no veo la otra persona Pamela no, no sé Rodríguez 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 toda denuncia toda propuesta con todo el gusto y es que quiera incorporarse en vivo en el programa que por cierto Roberto hay una buena noticia ya me informaron hace como el día de ayer en la tarde que ya Balance Internacional ahora lo vamos a sacar bajo el Instagram de Balance Internacional y con todos los elementos técnicos respectivos para tener mejor interacciones con el público bueno esta semana demostraremos los aspectos técnicos de eso es decir que cada vez vamos mejorando y perfeccionando estamos mejorando y perfeccionando porque necesitamos seguir expandiéndonos porque este portal debe ser íntegro para toda clase de personas para todos porque es la defensa de los derechos humanos aquí no hay aquí no debe debe existir indiscriminación absolutamente ningún de ningún tipo vamos a estar prestos para ustedes atenderlos a ustedes y hacer las investigaciones necesarias para que tengan un tema lo puede informar no sé cuánto tiempo queda en el reloj para nos queda 10 minutos 10 minutos 10 minutos bueno ahora entrando el tema de Chile con el caso de Anderson Gutiérrez ya esta semana hay una actitud desde el punto de vista diplomático que hemos venido avanzando y desde el punto de vista de la investigación Roberto de verdad que bueno no sabemos cómo el estado chileno vaya a dar la cara porque desde el punto de vista de la investigación criminalística y forense tenemos todos los elementos a favor vamos a seguir recabando los elementos pertinentes para que se haga justicia por Anderson y el nombre del pueblo venezolano porque ese joven deportista trabajador padre de familia es la cara visible o era la cara visible del venezolano en Chile y que lamentándolo mucho los carabineros y que haremos la justicia Juan aquí tenemos a Venezuela se respeta y punto saludos hablemos de los venezolanos asesinados en el extranjero y las fiscalías no hacen nada por ser venezolano ok Venezuela se respeta y punto justamente de esto se va a tratar nuestro programa entre otras cosas de esto se va a tratar la organización que estamos formando que estamos creando esperemos que las instituciones burocráticas nos aprueben de una vez para seguir adelante estamos tomando y aceptando todas las denuncias si no tenemos las denuncias lamentablemente no podemos actuar en ningún caso o por lo menos hacer las condiciones adecuadas para tratar de esclarecer o tratar de esclarecer los hechos y que tengamos mayor información entonces te pedimos tu apoyo Venezuela se respete y punto para que compartas esto para que llegue a muchas más personas y aquellas personas venezolanas que hayan tenido violaciones de derechos humanos entre eso lo que mencionas en tu comentario pues que nos escriban y con gusto le atenderemos Roberto de la persona de Venezuela se respeta este quiero que nosotros actuamos bajo la carga probatoria luego se le explica los procesos legales indiscutiblemente o nosotros no somos como los defensores públicos de cada estado que tienen una asignación presupuestaria por eso hay un como cualquier programa las personas una escala mínima social de honorario mínimo social porque nosotros no tenemos asignación del gobierno del estado ni de los Estados Unidos hasta el momento porque estamos en proceso legal pero escuchamos el conocimiento valoramos la propuesta hacemos un enlace con nuestro equipo en varios países para dar la respectiva respuesta y le informo a esa persona que el tema de ejemplo del caso de Chile se ha avanzado porque bueno hemos venido aplicando un conjunto de estrategia y tenemos pruebas carga en nuestras manos y es nuestro primer caso vamos a hacer justicia y por eso se comunica con nosotros y le valeremos las valoraciones respectivas primero valoramos el caso para decirle qué es lo que se puede hacer cuál es la escala mínima social porque nosotros hasta el momento no somos defensores públicos asignados por ningún estado no tenemos carga presupuestaria pero la justicia se impone por encima sí claro por supuesto lo estamos haciendo a honores por vocación y por amor a nuestros hermanos que de verdad están pasando necesidades nosotros también hemos sido parte de esa diáspora que también pasó necesidades sabemos lo que está sucediendo en algunos países sabemos los trámites burocráticos que tienen algunos países y es por eso que nace la idea de crear una ONG para la defensa de los derechos humanos pero como está diciendo mi hermano y compañero de lucha Juan Carlos Contreras es así lo que estamos haciendo está saliendo porque queremos porque nos nace y en nuestro bolsillo aún no tenemos esa 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 carga para nosotros poder seguir ejecutando un poco más ágil y más rápido porque por supuesto no estamos legal o sea estamos legalmente constituidos pero no para seguir avanzando hacia donde queremos continuamos con Anderson Gutiérrez bueno con Anderson Gutiérrez el tema de Chile ya hemos avanzado bajo una estrategia desde el punto de vista diplomático ahí el Estado venezolano de acuerdo a la convención de bien en el artículo 4 de dar respuesta porque este muchacho que falleció en manos de los carabineros en custodia policial que fue víctima de un arresto arbitrario tortura y asesinato era venezolano y aquí la situación es la siguiente la fiscalía del Ministerio Público de la región está sujeta bajo una estructura general que se llama la Unión Iberoamericana de representantes del Ministerio Público de la región y cada país a través de su cuerpo diplomático tiene que representar a sus nacionales bajo los intereses del Estado en este caso el Estado venezolano tiene que responder el Estado chileno tiene que responder y cada quien tiene su cuota de responsabilidad y la justicia todo va avanzando excelente Roberto mejor de lo que pensábamos todas las actuaciones que tenemos y hay un organismo que esta semana se va a incorporar que lo informaremos la semana que viene lo más seguro pero el caso de Anderson la justicia se va a imponer y en el caso de esa joven que está escribiendo de ese grupo venezolano bueno que pase la propuesta para valorar y el de Ecuador esta semana le haremos respuesta porque hay que terminar de hacer el análisis criminal para poder dar en el caso de Ecuador Juan Carlos necesito que te aboques en los procedimientos para la repatriación que se requiere que se necesita para entonces ir trabajando en función a los recursos que se necesiten para esa repatriación si John ya repatriación ya es una fase siguiente que se haga la investigación de lo que ocurrió con esos niños ya ya es una fase número dos y bueno Roberto la semana que viene vamos a hablar de la crisis institucional económica en la Argentina estamos haciendo lo posible de involucrar del sector de la oposición ya hay una persona que manifestó que se va a incorporar del sector del oficialismo estamos tratando de incorporar a alguien de la cámpora y que ellos mismos sin ningún tipo de censura porque aquí no tenemos censura cada quien ellos porque nosotros somos venezolanos no somos argentinos pero ellos que si son argentinos cada uno de ellos manifieste su posición y que cada uno con sus argumentos traten de convencer al público que va a escuchar ese programa la semana que viene que va a estar bien picante en cuanto al que ayer con la limitación de tiempo porque el día de ayer hubo fuerte forcejeo en Casa Rosada nosotros no apoyamos la violencia de ningún tipo las protestas tienen que ser dentro del marco democrático pero te apuesto que si aquí en Argentina estuviera ahorita gobernando una persona de demócrata como lo es como lo es el presidente de Ecuador Guillermo Lazo en Ecuador te aseguro que yo hubiese el incendio del país entonces esto demuestra quiénes son los demócratas y quiénes son lo que genera el caos eso pasó con Macri usted recuerda que eso pasó con Macri lo satanizaron porque 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 incrementó los precios porque pero resulta y acontece que eso no hay una dirigente que se llama este de apellido Sala Milagro Sala que fue víctima de un acto de corrupción a través de una fundación llamada Sueños Compartidos junto con la Madre de Plaza de Mayo de acuerdo a lo que estoy hablando lo que informó el Poder Judicial argentino se perdió una cantidad de millones y millones de pesos argentinos el proyecto nunca se realizó nunca se construyeron las viviendas y esta persona fue imputada y está sujeta a un proceso judicial pero resulta que los movimientos de izquierda la han la han categorizado como una heroína de la lucha del proceso pero bueno la justicia habla con propiedad y ojalá y pudiéramos tener un representante de la justicia que demuestre lo que ellos han reflejado pero por ahora es importante un representante de la oposición un representante del kirchnerismo y que cada uno de ellos le muestren al país su visión de su fecha político económico y cuál es la propuesta de cara a las elecciones del año 2023 ojalá le pudiéramos contactar Javier para hacer todo lo de esfuerzo Juan Carlos dos minutos palabras punto número uno las personas que nos están escuchando con cada multiplicación de este mensaje sus denuncias las pueden formular las analizaremos desde el punto de vista legal las coordinaremos con nuestro enlace en varios países y van a tener un apoyo de todos los puntos de vista dos la lucha de la democracia es un compromiso de todos pero cada uno requiere de su respectivo granito de arena y que cada denuncia que realicen sea un confundamento con pruebas para nosotros poder actuar dentro de los parámetros legales correspondientes amparados por supuesto en el derecho internacional y en el marco de la protección de los derechos humanos así es este bueno como lo acaba de mencionar nuestro hermano Juan Carlos Contreras así tiene que ser vamos a recibir sus denuncias nuestras redes sociales están prestos para recibir sus denuncias pero por supuesto no pueden ser denuncias en vano tienen que ser con carga probatoria o elementos probatorios para nosotros poder apoyarlos y así conducir las investigaciones caso contrario nos perdonan pero lamentablemente no podemos iniciar una investigación o unas evaluaciones si no tenemos esas características con Colombia le estamos sugiriendo a las personas que llevan más de 6-7 años solicitando agotando el proceso administrativo para que el Estado colombiano le haga la indemnización y le están colocando una resolución que es contraria a la constitución política de Colombia y es contraria al derecho internacional hoy voy a contratar a este compañero gran amigo personal que se organice mientras más personas se organice podemos hacer una especie de demanda de interés colectivo y difuso en vía internacional en contra del Estado en la unión está la fuerza está la fortaleza y la fortaleza es la que nos va a permitir salir adelante así es ahí está Roander Lander Yander Ismael que en paz descanse estos par de angelitos de 4 y 6 años respectivamente de verdad queremos justicia hasta donde nos alcance nuestras cobijas llegaremos la investigación respectiva y Georgina Calicio que en paz descanse hermana venezolana madre de estos niños asesinados en Ecuador sea cuales fueran las circunstancias esto no puede seguir sucediendo no podemos seguir permitiendo el femicidio tiene que ser totalmente castigado pero con mano dura también porque no podemos seguir permitiendo que nuestras mujeres venezolanas chinas argentinas colombianas brasileñas americanas canadienses sean víctimas de femicidios sean asesinadas por manos inescrupulosas de personas por favor no dejen de seguirnos arroba el irreverente junior 2 arroba juan contrea d d h h nuestras redes sociales están abiertas para sus denuncias con respectivas elementos probatorios estamos para servirles tú que me estás viendo si tienes conocido mata redonda la punta los amanes brisa del lago para parar las vegas capo alegre toda esa zona y es dirigente social y quiere exponer sus palabras en el próximo programa por favor ponte en contacto con nosotros comunícalo con ellos para que salga al aire y nos dé las explicaciones más detalladas de las que está sucediendo en el lago vamos a exigir justicia para los que deben exigir justicia y tenemos toda la voluntad amigos Juan Carlos muchísimas gracias por tu valioso apoyo el día de hoy como todos los domingos estamos agradecidos estamos creciendo poco a poco estamos mejorando para ustedes y por ustedes y pues se les quiere un abrazo mi extensivo saludo para todos Juan Carlos saludo Roberto nos vemos la semana que viene tema picante el tema argentino el tema económico y social y donde haremos oposición y gobierno que se expresen por este medio nosotros simplemente somos los interlocutores ellos son los que van a expresar el tema del lago trataremos que se haga el programa directo en vivo en la zona del lago y el resto de la temática que se vaya abordando un abrazo un saludo nos vemos y la señora estamos pendiente estamos pendientes señora Neida y bueno esperemos que la próxima semana podamos tener en relación con ustedes de acuerdo como vaya avanzando en la investigación y pues nada balance internacional programa número 4 del 2022 les habló para ustedes Roberto Casirán y Juan Carlos Contreras salud abrazo hermano chao nos vemos el próximo no 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 Gracias.